Y que tengo un montón de sentimientos encontrados, porque por un lado contenta, por otro lado triste, porque toda una vida, empecé a los 19 acá y trabajé con todos los presidentes, todos los partidos, con todos, muy cómoda, me hicieron sentir siempre, yo también trabajé muy bien con ellos y empecé cuando era un pueblo chico, Acebal, era mucho más chico. Y bueno, se fueron haciendo todas las obras y fue creciendo y ahora es un pueblo que no le falta nada. Y bueno, me llegó la hora de retirarme y es un poco triste por un lado. ¿Malvina siempre en la misma función? No, no. Yo primero empecé trabajando en la oficina de pavimento. Porque cuando yo entré, era el momento que en Acebal se estaban pavimentando un montón de calles, con hormigón, ¿viste? Y después ya entré con tareas administrativas, después más adelante me pasaron para pago de proveedores y ahora hace dos años como secretaria administrativa de la comuna. ¿Malvina mencionaste, a ver, Miguel Siliano? Entré con Miguel, que era la época del proceso. Yo entré cuando estaban los militares y estaba Miguel de presidente. Y después seguí con Carlitos Prosperi, que era radical. Continué con Rogelio un montón de años. Y después con Mirta. Todos partidos diferentes. Pero todas buena gente, la verdad, todos. Y seguí con Daniel ahora. Y todos fueron muy buenos conmigo y espero que tengan el mismo recuerdo de mí. Exacto. Bueno, ya que está, aprovechamos y le dejamos un mensaje a tus compañeros. Sí, eso. Porque yo antes estaba muy emocionada y me olvidé de mencionarlo. Sí, le quiero agradecer también a mis compañeros. Formamos una familia. Los que estaban conmigo de un principio no están más porque se jubilaron todos. Pero los chicos nuevos son muy buenos chicos todos. Así que sé que van a seguir trabajando bien con Daniel.